A ver. Ertel para Plais. Plais moviéndola para Sanemeterio. Decide penetrar a Sanemeterio y anota. Bueno, buen ritmo de anotación en estos dos minutos que hemos jugado. Esa jugada ya la intentaron antes por la primera canasta del partido. Esta vez estuvo más atento Erasem Lorbeck. Ertel. Ertel. Se queda muy encerrado en la esquina. Pero qué bien ha encontrado a Fernando Sanemeterio. Estaba ahí. No se esperaba en ese pase. No, pero este rebote se lo queda Tomás Ertel. Bueno, pues ahí con el rebote. Qué bien, qué bien. Y ahora la canasta de Sanemeterio, la adicional. Qué bien luchado, qué buena lectura. Bueno, pues muy buenos minutos de Limandio. Luchando y no liándose. Vamos a ver que ya ha ganado. Creo que ha sido campeón de Europa. Paso 18 con la palaña. Hots. Es para Jelinek. Jelinek en la esquina. El triple. Pues se empata el partido del Bastonia. Fernando Sanemeterio, el capi. Pase extra, Sanemeterio. Lo que ha forzado ahí Sanemeterio. Ha conseguido la falta de Yulacic. Buena jugada, buena lectura, venía corriendo. Perdió, o sea, quedó finalista en 2005, que cayó ante el Maccabi. Y luego tiene Liga, una de ellas, en ese partido decisivo, en ese último partido ante el Barça. Lanzamiento que no entra. Bueno, rebote de Sanemeterio. Intenta correr el Vasconi. El balance defensivo bien plantado ya del Barça. Ahí sigue Sanemeterio. Como han ganado con valentía. Tomic. Se entra, tiene una facilidad para entrar y es súper valiente. Y han dejado súper liberado a un tirador como Navarro. Una cosa que dijo Sergio Escalero en la rueda de prensa previo a este partido, que los jugadores, bueno, todavía a veces no asumen. Bueno, Hodge para Sanemeterio. La ganas está de Sanemeterio. A ver. Es que, bueno, pues se puede encajar un 6-0, incluso, bueno, un 8-0 de parcial. Todos los demás en números negativos. Y así, pues, claro, pues no hay mucho que hacer. Sanemeterio. Bueno, ¿cómo ha encontrado ahí culebreando Fernando Sanemeterio? Sanemeterio. Sanemeterio. Fuerza la falta personal de Tomic. Así que cuando tenía el balón Sanemeterio iba para amplio. Más de 100 jugadas, decía Sigi Wallace, que ahora está en el Armani Milano. Variedad de recursos, de jugadores, de tácticos y físicos. Para uno de los grandes favoritos en esta competición. Hertel. Sanemeterio con el balón. Sanemeterio diciendo, bueno, yo también las meto así, ¿eh?